En Nicas Migrantes de Confidencial les presentamos la historia de CIFICE, una fundación que nació hace 11 años en La Carpio, un barrio de San José, Costa Rica, con la mayor población migrante del país, originaria en su mayoría de Nicaragua. Los habitantes de La Carpio encuentran en CIFICE un espacio de empoderamiento y transformación social a través de programas educativos. Katrin Estrada nos cuenta la historia. En La Carpio, un populoso barrio de San José, en Costa Rica, viven más de 50 mil personas, en su mayoría nicaragüenses, en la comunidad migrante más grande de Centroamérica. Aquí funciona el Sistema Integral de Formación Artística para Inclusión Social, CIFICE, donde convergen iniciativas socioeducativas, artísticas y culturales de formación para las personas de la comunidad. María Magdalena es una nica que migró a Costa Rica a sus 10 años de edad. Es estudiante de CIFICE en el programa Entre Costuras. Conocí CIFICE hace como más o menos 4 o 5 años. Me metí como a los, puede ser como a los 3 años a un curso de costura. Ahorita, digamos, por ejemplo, he hecho bolsos, he trabajado en vinil, en ropa, pañales, toallas, bolsos de varios tipos, de diferentes estilos. María Sánchez es su profesora, quien tiene 8 años de colaborar con CIFICE, enseñando el oficio de la costura. He estado aquí, bueno, haciendo de todo un poco, ¿verdad? Tuve un grupo que estaba también dando clases a unas señoras para que aprendieran. Y estuvieron 6 meses acá y pues ya terminó el tiempo que ellas tenían que estar aquí. Ella muy bien, muy excelente, perdió todo el miedo. Tuve un viajecito yo muy corto y ella quedó como suplente, como profesora, enseñándole a las demás chicas. El objetivo de CIFICE es brindar a las personas herramientas que les permitan conocer sus habilidades y a su vez avalerse por sí mismas. La misión es generar en la población el autoconocimiento de que yo sí puedo, de que yo soy capaz y de que el estigma que hay está en la cabeza. Se autoconocen y se auto ven así, capaces de. Y eso es lo que nosotros le hacemos aquí con ellos. Me ha ayudado mucho en la manera de que, en empoderarme, en la manera de que agarrar más confianza, digamos más solvencia a la hora de trabajar y hacer las cosas. La mayoría igual como yo, vinieron a poder lograr por lo menos una entradita extra. Había una que se sabía en costura, pero no sabían hacer muchas cosas. Y digamos, pongamos un ejemplo, había una compañera que ya aprendió a hacer calzones y ya con eso se ayudó mucho, ya comenzó a vender pijamas, cosas. Entonces son cosas que ya vienen a aprender para poder, digamos, salir adelante. En CIFI se encuentra un jardín infantil gratuito donde atienden a niños entre los 3 y 6 años e imparten conocimientos y habilidades a través de la metodología de aprendizaje Montessori. Una de las guías del jardín infantil es Yolanda, una joven nicaragüense que habita en esta comunidad, quien se muestra contenta de aportar con su tiempo y experiencia. Tengo 6 años ya de estar trabajando con los niños y bueno, me gusta mucho porque ellos también se entretienen y vienen desde los 2 años y medio. Ellos ya trabajan, tienen que trabajar la motora fina, hacen bodoques, colorean y a ellos les gusta mucho venir aquí y participar en todas las actividades y ellos trabajan demasiado bien. Los fines de semana ellos vienen a clases, hay clases de violín, clases de flauta, ballet, de boxeo, de todo. Hay muchas clases y gracias a Dios, bueno, es gratis. Todos los días de la semana en el edificio de Sifais, llamado Cueva de Luz, hay diversos programas deportivos. Uno de ellos es Judocarpio, una academia que forma y enseña este arte marcial a niños y jóvenes de la comunidad. Todos los chicos, es el único espacio aquí que les queda así como bastante un poco amplio, que tienen para practicar. Yo siempre lo he visto como una disciplina, entonces es, se hace, se va a aprender y de ahí ir creciendo esa disciplina que lo va a ayudar a ellos conforme van creciendo, van teniendo una disciplina, no solo también en el deporte, sino se ayuda como un futuro escuela-trabajo que tengo un horario y tengo que hacer esto y también es despejarse. En Sifais, gracias a la Organización Internacional para las Migraciones, también se ha creado un espacio de orientación en temas de regularización migratoria para los extranjeros que viven en Acarpio. Para una persona que llega sin saber qué papel necesita, dónde lo pide, todas esas cosas, es mucho más complicado si llega a la oficina de migración. Cuando la persona viene aquí, viene con confianza y sabiendo que sí va a recibir algo, inclusive sin pagar. Hay más tiempo y más dedicación persona a persona para que haya una buena regularización. Porque a veces es muy sencillo, es solo pedir un papel y ya. Entonces, esa necesidad yo creo que estamos avanzando en esa parte. Gracias a donativos de organizaciones e individuos, desde el año 2011 Sifais cuenta con al menos siete programas educativos y de formación de habilidades, dirigidos en su mayoría por voluntarios, y que benefician a alrededor de 5.000 personas. Aquí la población de la Acarpio encuentra un espacio para desarrollar, lejos de los estereotipos, su potencial y talento. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.